Oh, 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 sigue sin parar, siempre recuerda, oye, mira la vida, se va, se va, se va. Amigos, no se pierdan el próximo martes a las 8 de la noche, tu programa favorito, Compartiendo la Visión, con nuestra invitada de California, muy especial, Yasmín Hurtado. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda Yasmín Hurtado y les invito a que sigan escuchando mi música aquí en OVM Radio. Bendiciones. Bendiciones, los esperamos.